¡Jejeje! ¿Qué lo crees? ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Vamos, ven, los queridos! ¡Vamos, ven, los queridos! ¡Sí! ¡Vamos, ven, los queridos! ¡Vamos, ven, los queridos! ¡Vamos a caminar y ver! ¡Mira los comprimidos que te dan el Señor! ¡Aquí no voy a ir al proyecto por mi fe! ¡Vamos a hacer una cosa! Dicen, cuando decimos, baja el río, donde están parados, vamos a mover lo que está a la izquierda, a la derecha, y decimos, vamos a hacer un lado, a ver que al lado le gusta, mejor dicen, baja el río. Nos vamos a ir moviendo para allá. Y luego, nos vamos a voltear para el otro lado. Cuando dicen, baja el río, baja el río, baja el río, baja el río. Luego nos volteamos para el otro lado. ¿Ok? Ya mi voy a dar ayuda. ¿Me entendieron? Ok. Primero tienes que pararse, ¿verdad? Para que lo puedas hacer, porque vamos a caminar. Y dice así, Escuche, escuche. 1, 2, 3, dice. ¡Vamos! ¡Vácaro! ¿Vácaro? ¡Venga! ¡Venga! Seguimos, hermano. Señor, dice así, mi mano está llena. Mi mano está llena. Linstón Mazurano que justo está llena de superstición. Olivia Sennadien君 M любим hermanas. ¡Gracias! ¡Soy feliz! 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 ¡Gracias! 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 Hola, buenos días. Mi nombre es Mauricio. Yo les quiero compartir mi experiencia que he llevado aquí hasta la vida de hoy en el creativo. Yo llegué con mi hijo mayor de 14 años, me invité, me invitaron los hermanos, y estoy aquí. Yo venía decepcionado de la vida porque hace unos 15 días hice una cirugía y pensé que yo no iba a volver a ver, porque los doctores me dijeron a mí que esa cirugía podía quedar ciego de por vida. A mis 40 años, con una familia numerosa, pues la mente me comenzó a dar vueltas, vueltas, y pensé quitarme la vida hace unos 15 días. Pero, sin embargo, me invitaron a este retiro. Y ahora yo me siento muy feliz, muy contento, que allá en la casa voy con unos ánimos de ver a mi familia y que la vida no se acaba. Cuando uno está con yo, la vida no se acaba y la vida sigue. Y hoy me siento muy alegre porque, gracias a las valoraciones, gracias a los hermanos, he dejado muchas cargas al Señor y se las he puesto en sus manos. Y tengo fe en Él que mi recuperación va a ser de lo mejor. ¡Aplausos! Gracias! ¡Aplausos! 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 Y nos vamos a interlar a la Iglesia, al grupo, porque es la bendición de Dios, y así lo quieren. ¡Amen! 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 ¡Aplausos! Aplausos! ¡Amen! ¡Amen! todo lo que pasa a ver a alguien más que se paga a ver gracias 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 mi señor ha hecho muchas muchas cosas he sido una hija muy ingrata al llegar aquí este yo ya venía preparando mi corazón desde tiempo atrás tenía miedo a ese encuentro le temía porque sé de lo que es capaz mi señor sé de lo que es capaz pero ahora sí que yo venía como el viví como el hijo el prodigio y luego me venía cuando llegamos aquí decíamos compartíamos con una hermanita de donde éramos y decía les compartía yo brevemente les decía que si yo hubiera sabido que iba a estar bien en el mundo me quedo en el mundo porque ya pertenecía a una pertenecía a Dios Dios me arrastró y con cosas del vecino regresé al mundo si yo hubiera sabido que la felicidad estaba en el mundo ahí no pero heme aquí arrepentida de haberlo abandonado de haberle dejado de creer de haber dudado del amor que él me tenía y pues ahora estoy aquí vuelvo a mi casa a darle testimonio a mis hijos porque mis hijos estaban consagrados nosotros que éramos una familia consagrada al servicio del Señor mis hijos estaban consagrados al servicio del Señor ahora regreso con la cola entre las patas pero para decirles a mis hijos si yo puedo ustedes también pueden y así como un día me los arrastré conmigo a la servicio ahora vengo con ustedes y se vienen conmigo otra vez porque lejos de él él era lo que mi mamá era una persona amargada y yo no tenía llamas de hijo insegura y feliz y se me veía insegura amargada a todo su felicidad me causaba odio porque si tú eres feliz porque si tú eres feliz porque yo no lo voy a hacer ¿si me explico? ¿por qué? ¿por qué a ti te va bien? aún sabiendo que Dios no castiga yo tomé la decisión de alejarme de él Dios nunca me alejó de su casa Dios nunca me alejó mis hijos nunca se alejaron de la casa de Dios solo por se alejaron por mí por seguirme en mi casa ahora vuelvo a la casa de Dios y esperemos que aquí muera esperemos que aquí muera ahora mi salud está comprometida no es eso lo que me trae mi salud porque yo ya le entregué mi salud a mi Dios que se haga su voluntad si es su voluntad que a mí me den un sí de cáncer yo lo tomo yo lo tomo y no tengo miedo no lo tomo no lo no tengo miedo no sé que él me va a castigar por una enfermedad así no tengo miedo si es el momento de que yo me vaya a encontrar con mi padre también bienvenido sea yo estoy feliz y me revisto de su sangre y pues quiero darle gloria a Dios y si en algún momento ustedes ven a estas personas que están aquí están aquí no los crean que traen una armadura y ya traen todos los arcángeles atrás no dejemos de orar por ellos porque es tan fácil que nos perdamos un servidor un sacerdote es tan fácil que nos perdamos si no hacemos nosotros oración por ellos así como en su momento yo y mi familia nos perdimos así ellos también se pueden perder si dejamos de creerle y si nos falta la oración de ustedes yo le doy gloria a Dios por eso porque me ha traído una vez más aunque yo estaba comiendo de las migajas del suelo ahora vengo a revestirme otra vez y vengo a darle sí al Señor que se haga su voluntad gracias gloria a Dios hermanos que bueno que llegó a tiempo el Señor nunca llega tarde él llega cuando nosotros lo necesitamos y llegó a tiempo mi hija te rescató antes de que algo te pasara allá afuera algo trágico hubiera pasado ok alguien más quiere compartir alguien compartir dice el Señor si tú te avergüenzas de mí ante los hombres yo me avergonzaré de ti delante de mi padre que está en los cielos no quieres que Dios se avergüence entonces atrévete hermano y compártenos tu experiencia de Dios de este día de este día no del año pasado ni de hace sino de este día muy bien gloria a Dios aquí tenemos nuestros amigos Dios le bendiga hermano bueno este mi nombre es Julia Martínez y mi esposo José Martínez tenemos este cuarenta y seis años de casados y también como dice la hermana anduvimos en el camino del Señor y hace como dos años o dos años y medio pues nos creímos del mundo y ya le estábamos sirviendo a Dios nuestro Señor pero nos apartamos de él y este ahora vine de vuelta a pedirle perdón a Dios por todo lo que le he fallado le he fallado a mis hijos a mi esposo y a todos ustedes pero ahora yo Dios me tocó mi corazón y perdoné a todos los que me habían ofendido y este yo sé yo sé que Dios me tuvo aquí por alguna razón no vine temprano pero me estaba el enemigo deteniendo y deteniendo que no quería yo venir me sentía bien cansada de mis pies cansada de de estar con mi esposo desde diciembre que no ha podido caminar pero cuando el hermano me dio este tema me tocó mi corazón y yo pienso que que mi esposo va a volver a caminar así como él dijo yo tengo fe en Dios y no sé mi esposo que quiere decir y yo nomás quiero decirles que cuando vine tenía un dolor fuerte aquí en mi estómago y cuando el hermano dijo que cerraron nuestros ojos cerré mis ojos y todo el tiempo le estuve pidiendo a Dios que me que me sanara y ahora siento que que me está quemando todo aquí en frente de mi estómago le doy gracias a Dios gracias esas son las promesas que el Señor nos da confía de todo corazón en el Señor y no en tus propias fuerzas dice no en tus propias fuerzas y el Señor va a ser su obra en nuestro corazón ok gloria a Dios hermanos gracias por compartir alguien más atrévanse a pasar y compartan su experiencia aquellas personas que no habían asistido a nunca un retiro y que por primera vez vienen y esperaban que iba a ser bien enfadoso bien aburrido y parece que no o si no o a un joven hay un joven que quiera compartir que quiera pasar a hablar y decirnos algo de lo que ha sucedido en su vida lo trajeron a la fuerza y dijeron vente conmigo no vas a ir a ninguna parte alguien ok hermano pase usted buenas tardes yo no yo no quería pasar porque ustedes saben que no es fácil hablar delante de todos ustedes y también pues a veces no salen las palabras como decir las cosas y más con Dios a veces me siento avergonzado con Dios porque como dice aquí la hermana yo también este yo conocí a Dios desde los ochentas para ser exactos en el ochenta y ochenta y dos ochenta y tres ochenta y cuatro y como los fines de ochenta y cuatro nos alejamos mi señora y yo de la iglesia y hasta en dos mil diecinueve gracias aquí a la señora Catalina su esposo yo nunca creí que los católicos anduvieran como los testigos como los mormones en cada casa y pues la verdad Dios yo creo que Dios me me salvó pues porque yo tenía un trabajo este antes en un colegio donde hay mujeres así bonitas mujeres y como mexicano que es uno pues uno mira aquí allá y este pues la verdad la verdad yo fui bien mujeriego entonces ya ya le pedí perdón a mi señora ya le pedí perdón a Dios y gracias aquí a los señores que vinieron a mi casa donde yo vivo me encontró yo creo que Dios los mandó me buscaron me buscaron y ahora de ahí hasta la fecha estoy con ellos y hemos ido a un retiro aquí en Palms Desert y de ahí sentí tan bonito y aquí vine para reforzar lo que siento pues con Dios y la verdad este yo quiero seguirle y este quiero alabar a Dios quiero hacer más cosas que yo creo que Dios tiene algo para mí porque si no como es que fue como un milagro que ellos me encontraron porque pues me iba a perder pero pero ahí estamos y yo quiero echarle ganas y aquí como dice la hermana gracias a los pastores que saben cómo hablar cómo predicar la palabra de Dios y hay que orar por ellos y también orar por la señora que me ha salvado y aquí don Agapito y la señora Catalina muchas gracias y ese es mi hay cosas más que decir pero es algo corto muchas gracias y alabado sean todos y hay que seguir a alabar a Dios y no es fácil pero pero hay que tratar echarle más ganas amén gloria a Dios fuerte el aplauso fuerte el aplauso aleluya Dios ha sido misericordioso con nosotros hermano Dios ha sido misericordioso si él permite el profeta Oseas hoy leyendo las lecturas de hoy del profeta Oseas le dice el señor le dice el señor oye Oseas dice mi pueblo es testarudo es cabezón el pueblo mi pueblo se ha prostituido le dice al profeta para que sientas lo que siento ve y búscate una prostituta y cásate con ella y ten hijos con ella para que sientas lo que yo siento y el profeta fue y se buscó a una mujer se casó con ella y tuvo hijos pero toda la noche se le iba toda la noche se le iba toda la noche y le dice sabes lo que yo siento te duele lo que hace pues eso siento yo por mi pueblo porque se han ido y se han prostituido dice me han dado la espalda siendo yo su marido dice el Señor ah que feo por eso dice el Señor el Señor nos quiere fieles a ver de este lado alguien que quiera compartir con nosotros yo solo quiero decirles algo perdón lo que decía Porfirio respecto y lo que le agradezco a la hermana y por las oraciones nosotros no vivimos de esto esto es en nuestra vida pero solo para que sepan si le cobramos al Señor y saben como nos paga el Señor por los testimonios que estamos oyendo eso nos llena el corazón ya esa le paga porque no vaya a pensar wow cuánto dinero ganan a ver acá de este lado alguien que quiera compartir venga atrévase atrévase y venga compártanos su experiencia de Dios esto es bueno y esto edifica a otras personas esto nos ayuda así es que hermano por acá alguien más ok muy bien hermano buenas noches mi nombre es Feliciano y no quería pasar a mi testimonio pero es que no estaba seguro pero pero el Señor me confirmó que hace era un medio me dice bueno a mi hija le diagnosticaron cáncer y pues yo decía ¿por qué a mi hija? ¿por qué? pero apenas es que era uno o seis años mi señora también pasó por eso y porque ahora otra vez el Señor le digo pero si tú así lo quieres Señor tú lo sabes todo Señor solamente danos fuerzas Señor fortalece a mi hija y a mi esposa y a mi Señor y pues es duro pero pues como le digo el Señor lo sabe todo y agarrándonos de él él nos da la fuerza y es duro porque mi hija no está aquí vive tres horas de aquí y no podemos podemos estar allá y acá pero dos de nuestras hijas va con ella y nos turnamos y él viene ayer hubo mis sanaciones y le dije a mi hija ven a la misa pero no pudo quería que viniera para que viniera este retiro y el Señor me la mostró ahorita aquí pudo estar aquí yo la miré en una hermana que estaba lavando la miré bien y y por eso no quería el testimonio pero tenía que darlo el Señor me dijo sentí la miré en la hermana mi hermana francica bien la miré a mi hija en ella bien el pelo corto ya no lo trae corto y mi hija lo trae corto y todo lo su voz todos los movimientos porque ella es alegre y lo que nos conforta mi esposa pues a mi que ella está fuerte no está no tiene miedo dice que ella va a estar bien y yo creo que Dios no hay imposible y les invito a todos ustedes que que como dice el Señor la palabra de Dios la cosecha es mucho los trabajadores son pocos ayudemos a a nuestros hermanos pues como ellos vienen a pues a poner su granito de arena y que podamos hacer un granito de arena para poder ayudarlos con con la cosecha como el Señor en algo en porque hay mucho trabajo en la iglesia limpiar la iglesia o para la ofrenda no hay quien ayude nos invitamos o les invito para que ayudemos es todo gracias gloria a Dios quiero decirte antes que te vayas hermano como me dijeron a mi cuando mi niño tenía leucemia y un hermano me dijo dice la enfermedad de tu hija a mi me dijeron la enfermedad de tu hijo no va a terminar en muerte sino que va a ser para que se manifieste la gloria de Dios en ella y en los demás así te digo hermano esperan el Señor que el Señor ha escuchado nuestras plegarias y esa enfermedad no va a terminar en muerte en ella sino para que se glorifique en nombre del Señor gloria a Dios yo te bendiga gloria a Dios alguien más acá alguien más anímese venga separe hermanita la de lentes por favor venga compártanos su experiencia venga venga sí pero el Señor la miraba a usted bueno empecé voy a empezar con algo que a mí me gusta bromear a veces los hago reír eso me gusta mucho y así era era este y me dio risa de lo que dijo usted dijo llegan llegaron dice como con cara de burros chiquitos y luego le contesto yo con mi mente y ahora cómo vamos con cara de burros grandes no claro que no claro que no esa cara pues todos todos nos cambia estaba yo compartiendo con una compañerita y le digo pues no nunca había venido le dije del grupo de oración y le dije y por fin le dije hasta llegué medio tarde porque tuve unas cosas que hacer en la mañana importantes también en la terapia y todo pero yo quiero ir yo quiero ir pero no voy a poder bueno ni modo a ver si aceptan que yo ya vaya tarde y este llegué y dijo bueno y le digo le dije a ella le dije sabes qué le dije he ido a varios retiros le dije pero casi siempre hay algo que aprendes algo que te queda en tu corazón alguien hasta le dio risa a ella pues le dije se te prende el foco y dices ah esto no lo veía de esta manera y eso ha pasado aquí eso ha pasado también aquí de que siempre hay algo que va a aprender uno y como otra compañerita dice yo también andaba andaba aprendiendo andaba en este camino estaba muy activa y era muy alegre y alguien me preguntó por qué dices eras le dije pues sí le dije si era le dije porque ya lo he compartido muchas veces y digo ya no lo voy a decir pero digo por qué no lo voy a decir mi vida cambió completamente cuando perdimos a nuestra hija jovencita sana llena de vida en un accidente automovilístico alguien le pegó no sobrevivió de ahí mi vida nuestra vida cambió completamente completamente nunca le reclamé al señor nunca le reclamé porque sé que todos nos vamos a morir todos nos vamos a morir y pero si me retiré si me retiré yo estaba muy activa en mi comunidad muy activa por muchos años lo hice por muchos años no era en esta era en Santa Catarina de Siena ahí estaba muy muy activa y sí sí me retiré como le digo no era porque estaba enojada ni tenía nada contra él pero le digo ¿sabes qué padre? ahorita no puedo no puedo ahorita le dije yo siempre comparto siempre andaba alegre siempre lo sentía me nacía en lo que yo hacía y le digo ¿qué me voy a parar ahí? ay sí sí estoy muy feliz estoy muy contenta sí con Dios todo se puede le digo ¿así voy a hablar? no le digo mi corazón no siento como un desierto ahorita no estoy lista ahorita no no puedo no puedo yo sé cuándo no sé cuándo pero tú tú me vas a decir cuándo y yo estoy dispuesta a escucharte y pues los quiero decir que apenas hace poco que empecé a sentir eso algo me hace falta algo me hace falta hemos salido nos paseamos mucho muchas cosas pero se siente ese vacío of course el vacío es de mi hija pero aparte de eso es otro vacío de que yo estaba alejada de mi comunidad estaba alejada y le dije ¿sabes qué? creo que ahora sí ya estoy lista creo que ahora sí ya estoy lista ya siento algo ya veo esa lucecita ahora te lo dejo a ti ahora te lo dejo a ti y este y sí como le digo ya había visto yo veía los boletines que un retiro que esto que lo ok después después que ahora lo sentí ahora lo sentí y otras cosas que han aparecido de que me están llamando de nuevo simplemente ayer en el estudio de Biblia el jueves perdón este una de las hermanas me dice ¿sabes qué Marilu? dice estoy pensando en que necesitamos aquí un grupo para personas manejar el duelo y eso le digo oh my god le dije lo he tenido ya tengo tiempo pensando en eso le dije pero no hallaba cómo hacerle con quien me dirijo qué hago y dice de veras le dije sí quiero eso quiero eso y dice ay me abrazó dice vas a ver vas a ver dice qué bueno eso quería saber poco a poco él nos escucha él nos escucha no pierdan la esperanza nada más estén dispuestos porque la fuerza no nos va a hacer cuando yo le digo estoy lista él sabe y estoy esperando y a ver también usted casi me hizo venir aquí yo no pensaba hablar esta vez y usted me hizo muchas gracias gloria a dios es duro queridos hermanos después de la pérdida de un ser querido es duro mi esposa falleció digamos un día miércoles y para dentro de dos miércoles me tocaba predicar y cómo iba a predicar si me encontraba desecho me encontraba quebrado me encontraba no podía pararme porque solamente me ganaba el llanto me ganaba el dolor difícil y como ella dice hay momentos que lo que quieres es asimilar lo que te pasó asimilar tu dolor asimilar aquello y quedarte callado pero ahí viene la persona y dice anda hermano anda hazlo y a veces hay que decir cosas que uno no siente porque o decir las cosas como dice ella nomás decirlas por decirla pero no porque ya estés sano hasta que el señor ya de nuevo te prepara y te dice vamos de nuevo vamos vamos a ver hermana venga a compartirnos con nosotros su experiencia si usted a usted le estoy preguntando si a usted madre venga para acá díganos su experiencia de este día de retiro él sabe que buenas tardes soy Reina Jiménez y él me conoce pero yo nunca había asistido a un retiro y aquí la señorita Gloria y era en el Vía Cruz y en la sanación mañana va mañana va y dice ay Dios voy a poner mi alarma porque yo me levanto a las 8 8 y media de la mañana porque donde vivo no hay niños no hay bulla no hay nada y si no necesité la alarma quiero que sepan a las 6 y media yo estaba lista decía me levanto no me levanto no ha sonado la alarma y me levanté y quiero que sepan que ayer no podía ni caminar del dolor ella me dijo se cayó o que le pasó porque yo tengo artritis en mis dos tobillos y estoy operada tengo prótesis en mis dos rodillas pero mire aquí estoy he bailado he cantado y he andado comiendo mucho mucha fruta más que todo y aquí estoy feliz y le agradezco a él también a su esposa que me han invitado a Gloria también muchos me decían ayer mañana la vemos allá mañana la vemos allá y sí es una obra de Dios ahora ya no me duelen ni los rodillos ni mis prótesis y ni mis tobillos han dado baile y baile alabado sea Dios y sí yo soy una persona que tengo mucha fe en Dios y soy una persona viuda con cuatro hijos y aquí estoy feliz feliz y bendecida porque tengo muchos nietos tengo trece nietos cuatro hijos cuatro nueras y no sé si soy buena suegra o no pero yo las bendigo a ellas verdad y si me quieren bendiciones para ellas y estoy feliz y les agradezco a todos y que Dios los bendiga a todos y todos no tengan miedo los tiempos de Dios son perfectos lo que le dice a la señora y él no nos abandona nunca y se los digo por experiencia nunca me ha soltado de su mano desde muy jovencita yo que debió de treinta y dos años y tengo casi sesenta y nueve y aquí estoy gloria a Dios y alabado sea Dios y bendiciones para todos Dios no nos abandona malo malo ok gloria a Dios gloria a Dios hermanos Dios siempre tiene cosas a nosotros que revelarnos a todos aquellos hermanos que habían emprendido el camino y que de alguna forma se han alejado y hoy los ha llamado a la vuelta el grupo de oración los días viernes en Bani estamos allí para alabar al Señor necesitamos nosotros restaurar o rescatar a tantas almas que se encuentran necesitadas y es tiempo de trabajar no de descansar sino de de hacer la obra para nuestro Dios alguien más acá de este lado alguien más a ver hermano ah ya miraba que quería alguien pasar por aquí buenas tardes buenas tardes mi nombre es Hipólito Ávila este voy a ser breve me siento feliz porque tengo aquí a a mi hija a mi dos nietos y eso me hace feliz porque siempre estamos orando para que ella se acerque a Dios yo conozco a Dios desde que era como unos nueve años tenía porque mi madre no llevaba a la iglesia a un templo grandísimo que soy del estado de Oaxaca y siempre siempre conocí a Dios pero yo fui una persona rebelde rebeldísima crecí era rebelde yo no me dejaba de nadie comencé a tomar causé mucho daño a mi esposa pero sobre todo a Dios y a mis hijos y algunos nietos que me me miraron tomado no mucho pero si me miraron tomado porque yo llevo ya con la gracia de Dios como si no me equivoco como unos 18 años sin tomar y me estaban recordando mi pasado cuando los hermanos comenzaron los predicadores a predicar y se te toqué la puerta y no me abriste y como le iba yo a abrir la puerta si yo andaba en el vicio mi hermano que acaba de pasar ahorita me recordó lo mismo mujeriego alcohólico drogadicto no mucho pero si fui alcohólico y yo me acuerdo que para que yo dejara de tomar tuve que caer a la cárcel y cuando yo estuve y cuando yo estuve en la cárcel mi hija que está aquí me iba a ver a la cárcel y lloraba y eso eso lo siento aquí todavía porque ella se quería quedar conmigo en la cárcel ella no sabía lo que estaba pasando ella estaba chiquita como mi nieta ahorita que tengo ahorita tiene como 7 8 años así estaba mi hija y yo ahí en mi ignorancia en mi desesperación de que yo ve que he ido a la cárcel le pedí a Dios y le dije que si de verdad existía que me diera una prueba que es lo que tenía que hacer a pesar de que yo sabía que ya existía todavía le dije dame una prueba dice me dijo el señor en mi mente quieres una prueba te la voy a dar en mi mente se vino yo tenía 3 meses de que iba a estar en la cárcel y salí a los 25 días a los 25 días salí y tuve que pagar una multa tuve que hacer horas horas comunitarias y me mandaron alcohólicos anónimos alcohólicos anónimos no es malo alcohólicos anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia su enfermedad y a través de las experiencias que ellos comparten uno se sana porque así es la terapia de alcohólicos anónimos es lo que hizo alcohólico conmigo y allí salí yo de alcohólicos anónimos me enfadaba cuando me decían que yo era un alcohólico me daba rabia y así seguí a pesar de todo de que el señor me sacó seguí todavía un tiempo haciendo lo mismo hasta que un día sentí algo horrible algo que yo no no estaba en este mundo que me había ido y ya había muerto algo que no lo puedo explicar exactamente lo que me pasó pero yo sentí que mi espíritu se salía y mi cuerpo se quedaba y yo me miraba así en el aire y el cuerpo lo miraba entendido eso no lo había contado a nadie eso lo tenía yo aquí adentro y el señor a través de eso de alcohólicos anónimos de que ella sabía y de que mi esposa sus oraciones ella siempre orando orando por esta persona y ahora mire antes yo tenía miedo presentarme enfrente de hablar así al público lo hacían alcohólicos anónimos porque yo sabía que lo que estaban ahí eran de mi misma calaña de la misma enfermedad que yo traía eso es lo que yo hacía y yo pues aquí todos somos iguales aquí nadie me puede decir nada pero el señor siguió trabajando en mí siguió trabajando en mí y ahora fíjense siento que el señor me está como le dijo el hermano es un proceso siento que el señor tiene algo especial para mí tiene algo especial cuando yo cuento mi historia me da me da terror quisiera gritar y llorar recio pero el señor no sé si no me lo permite bueno me hace llorar tantito para para que yo me vaya sanando pero lo que sí yo le puedo decir que fui una persona horrible hay muchas cosas que tal vez no le puedo contar porque no no lo puedo decir porque hay niños pero es una cosa muy horrible y por la gracia del señor yo estoy aquí y le doy gracias al señor porque mi hija está aquí mi nieto y mi hija está entrando en las cosas del señor gracias gracias hermano gracias hermano gracias hermano gracias hermano gracias hermano gloria a Dios gloria a Dios Dios hace cosas nuevas y lo que es imposible para el hombre para Dios es posible para Dios es posible y Dios hace eso hermanos para su gloria alguien más ya de último porque ya a ver mi hija ven acá gloria a Dios buenas tardes buenas noches mi nombre es Karina Ávila yo soy la hija de mi papá en este día le doy gracias a Dios por este evento porque hay mucha enseñanza mucho aprendizaje cosas que pues uno no sabe y aquí los predicadores y todos los sabidores le enseñan a uno yo le quiero decir a mi papá que yo lo perdono con todo mi corazón yo he perdonado a mi padre y lo amo y lo que más deseo es que él esté en el cielo con mi madre cuando Dios los llame a su gloria y le doy gracias a Dios por mi hijo que está aquí mi ángel mi niña también y este gracias a Dios por este evento es increíble todo lo que se aprende la sanación liberación que hay aquí le doy gracias a Dios le digo que lo amo y que no me avergüenzo de estar aquí enfrente diciendo que lo amo y todas las bendiciones maravillas que he hecho en mi vida en mi familia mi padre en mis hijos y pido por el mundo por los jóvenes por los ancianos por el aborto por las almas del purgatorio por todo lo que hace falta pedir ahorita lo pido y le doy la gloria y la honra a mi señor Jesús y te digo a ti María hermosa que te amo y te doy gracias por dejarme estar aquí es todo muchas gracias muchas bendiciones muy bien hermanos pues gracias por compartir su experiencia con nosotros gracias porque de eso se aprende y cuando nosotros pasamos a compartir algo eso queridos hermanos se queda grabado en el señor es como la voz del señor que claman en el desierto no es como Dios que te dice va ve y comparte así es que vamos en este momento a prepararnos podemos tener un testimonio más si alguien lo desea sí y luego ya tomamos un momentito para el que gusta ir al baño puede ir al baño porque déjeme decirle una cosa el culmen de este día va a ser maravilloso así lo puedo percibir ya así se siente ya mire el el gran jefe el señor de señores nuestro rey el que nos trajo aquí va a estar presente entonces cuando él esté aquí nosotros no nos queremos distraer ¿por qué? porque el señor va a seguir obrando él va a seguir haciendo maravillas en su vida y usted va a ser testigo así es de que si hay alguien más que quiera compartir no se detenga así como lo hicieron estas personas tuvieron la valentía de hacerlo usted también lo puede hacer ¿qué es lo que le detiene? ¿qué es lo que le detiene hablar y decir aquí que el señor ha hecho grandes cosas en usted? ¿usted? ¿usted quiere pasar? ¿hombre? ¿hombre que está atrás de usted? ¿usted gusta pasar? no ok está bien no hay problema pero y si no también está bien no le podemos forzar a nadie a que lo haga pero si hay alguien que tiene quiere compartir con nosotros no se detenga y ya después de aquí vamos a tomar unos minutitos porque el señor está aquí pero en unos momentos nosotros lo vamos a presenciar y es una es una es una maravilla tener el señor enfrente de nosotros y él se va a expresar de una manera maravillosa así es de que después de este testimonio vamos a usar ese tiempo unos minutos para ir al baño y luego regresamos vamos a estar aquí si hay tiempo alguna alabanza y si no nos vamos a preparar para estar con el señor a ver hermano pase pase acá compártanos su experiencia por favor buenas noches mi nombre es Pablo Luna estoy nervioso ante todos ustedes y cuando estoy con mis amigos soy de los más parlanchín pero quiero agradecerles a todas las personas que han pasado a dar su testimonio porque son muy valientes y nos llenan de experiencias gratas mi esposa me ha acompañado por mucho tiempo y me ha soportado se lo agradezco y agradezco a todos mis hermanos mis familiares de la iglesia que nos acogieron mi testimonio es que yo he sido muy testarudo y Dios se empeña en tocarme y tocarme y yo me pongo duro y nunca he recibido completamente su llamado hoy cuando pasé aquí a orar una de mis hermanas oró conmigo y sentí que mi corazón se abría es una experiencia que pocas veces he sentido me llené de escalofrío y les doy gracias a todos los que nos acompañan ahorita a mi compañero de trabajo feliciano que fue el que me encaminó a la iglesia con mi esposa y gracias a todos ustedes por soportar compartir y apoyarnos en nuestros problemas y si algún día piensan que un servidor también puede apoyarlos en su problema no lo duden que Dios nos va a dar fuerza para caminar todos juntos muchas gracias por estar a nuestro lado de las rocas el señor puede sacar agua amén lo crees de las rocas el señor saca agua no y si tú eres una roca pues espera ver la gloria de Dios en tu vida y de ahí querido hermano van a pasar cosas grandes gloria a Dios vamos como dijo el hermano hay alguien más que quiere hay alguien más que se atreva a compartirnos o ya no por allá vi en la parte de atrás si mi hermana allá en la parte de atrás la que está sonriendo la que está sonriendo véngase para acá si 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 y ya con ella vamos a irnos al break un pequeño break para prepararnos para estar ante el santo de los santos ante nuestro Dios el todopoderoso Dios para los jóvenes que están aquí Dios es real el todopoderoso que vino al mundo y que en Jesús se hizo hombre y caminó sobre nosotros dijo yo no los voy a dejar huérfanos yo me voy a quedar con ustedes y el señor se hizo tan 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 humilde que se quedó en una hostia en un pan en un pan es el Dios verdadero que se ha hecho hombre y que ha venido y que está con nosotros es real el Dios y Eucaristía va a estar presente ante nosotros y cuando Dios está presente cosas maravillosas suceden en la vida del que cree si tú ves a Jesús Eucaristía aquí presente y tú lo crees en tu corazón cosas grandes van a suceder en tu vida amén nuestra hermana la estamos esperando por favor la estamos esperando ya 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 y de ahí no venga 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 porque la quieren conocer ella tiene una sonrisa linda que transmite transmite alegría si es que quieren ver su sonrisa le tengo miedo al micro no tenga miedo no tenga miedo buenas noches mi nombre es Elisa muchos ya me conocen pero este yo quiero compartir lo más que a mí Diosito me regaló mucha paz es lo que estaba esperando gracias a Dios que me regaló eso este que más les puedo decir que estoy muy feliz de todo lo que recibí del Señor y este estoy muy contenta de estar aquí de compartir es todo muy bien hermanos vamos a los que quieran ir al baño pues puede pasar al baño todavía a ver si tenemos agüitas pero no te vaya lejos no salga porque ya en un momentito llega el padre y el padre viene también corriendo viene corriendo y entonces vamos a ya para prepararnos para la hora santa el coro no se vaya lejos porque vamos ya en breve ya a dar inicio a la hora santa gloria a Dios tira ok gracias